Bueno, bienvenidos otra vez a Vamos a jugar a Mega Man 2. Estamos aquí con el capítulo 2. Y bueno, esta se ha derrotado a Metal Mario y Flashman. Toca luchar contra Woodman. El barreño. Y bueno, empezamos en un bosque. Tenemos esta especie de bolas de bolos. Y un pequeño tirón de remolador. Las bolas se convierten en murciégalos. Sí, murciégalos. Con G y luego la L. Es más divertido. Tenemos los conejitos estos que saltan y después nos disparan zanahorias. Nos disparan zanahorias. Son enemigos bastante simples, de verdad. Sobre todo los murciégalos. Vamos a irnos a los enemigos, seguimos para adelante. Y aquí tenemos como un pequeño sub-boss. Un lobico. Un malo. Que hace que nos plete el remolador con la esquina. Esto parece que es bastante fácil. Pero algo se está complicando. Porque el terreno de juego se pone más medio agudo. Pero bueno, la estrategia es activar el fuego, saltar y disparar. No tiene más. Simplemente cada vez se cumple la cosa. Y aquí ya es bastante más complicada. Oye, lo único que te queda de retar es que vas a tirar andanadas de fuego pequeñas. Que pa, que pa. Es que vale, la realidad no es que es fácil. Hay un momento en el que puede ser bastante cabrón. Porque solo las tiras muy largas. Entonces. Hay que controlar muy bien los saltos. Hay que hacer movimientos. Y se hace mucho, muy, muy buena rima al enemigo. Pero vamos. La estrategia es saltar y disparar. ¡Epa! Se va para abajo. Aquí tenemos al primo de Donkey Kong. Al primo enfadado de Donkey Kong. Se va a lanzar y se los lanza. No supone ningún problema. El problema es la combinación que tiene con nuestro amigo el pajarito de los huevos. Nunca lo mejor dicho. Lleva un huevo que luego tira. Y a él salen un montón de pajaritos pequeños. Y que si es posible me gustaría evitar que salgan. Porque son un porculo. Y ¡ah! ¡Uy! Y ahí lo tenéis. Me ha faltado un pelo para caerme debido al golpe. Es un enemigo muy cabrón. Sobre todo porque cada bichito del que sale del huevo es un enemigo propio. Entonces tendrías que matarlos a todos. Cosa que es bastante jodida. O sea que cada uno está solo una bala. Y aquí tenemos los conejitos. Para las zanahorias. Mierda. Vale, hasta luego. Alta, cabrón. Posquete. Pues bueno. Y ahora aquí. Ahora que estamos pensando. Y encontramos las astuces. Cuya estrategia es simplemente. Quédase quieto. No hay que hacer otra cosa. Te quedas quieto. Y punto. Te quedas quieto. O sea que intentas matarlas. Pero es muy difícil. En este caso le van a dar cosas. Simplemente quédate quieto. Ya está. Y ya llegamos a la lucha contra Wildman. Cuya debilidad. Al igual que los dos antes. Son las Metal Blades. La arma más socorrida del juego. Sin duda. Y estoy un poquito bajo de vida. Así que no creo que consiga derrotarle. Igual es un poco putada. Efectivamente. Es muy difícil esquivar al mismo tiempo las hojas del escudo. Y las hojas que caen. Por lo que puede ser muy problemático. Debe darle candela. Cuando se ponga el escudo intenta saltar por encima de él. Bien. No hemos esquivado el escudo. Las hojas que caen nos matan. No tan. Es muy complicado esquivar este juego. Hacerselo sin que te dé. Y bueno. Derrotado sin muchos problemas. Gracias a las Metal Blades. Ahora conseguimos el escudo de hojas. Y seguimos por aquí. Bueno. Ahora que mejor que ir a por Babel Maw. Babel. 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 Burbuja. Bueno. Tenemos un nivel. Una cascada. Un agua enorme cascada. Y el primer enemigo es la Raza Spawner. Que lea un montón de ranitas. Que son muy difíciles de dar. Aunque son muy pequeñas. Saltan mucho. Clásico. Plataformas que se caen. Nada más pisarlas. Oh. Este no se ha caído. Mira que es por lo que soy. La he pisado. Una perra en la pisa. Bueno. Aquí tenemos las caracolas. No hacen mucho. Difícil de hacer un poquito más. Pero vamos. Que tampoco cambia mucho. Ay cabrona. Cambia mucho su esquema. Movese lado a lado. Aquí tenemos unos langos chinos. Para la cena de navidad. Aunque viren mal. Y el P Linterna de esto. Lo cual es. Cuando la escala de Linterna. Se muere. El único punto débil que tienen. Porque no se le puede jugar a la posición. Y aquí llega una parte bastante cabrona. Porque como estamos bajo el agua. Saltamos mucho más. De lo que deberíamos. Podemos darnos con los pinchos. Sin ningún problema. Y matarnos sin querer. Así que hay que tener especial cuidado. De todo puntos como este. Ahí. Por ejemplo. Hay que tener cuidado. En puntos como aquí. Uy. Que son bastante poñeteros. Y bueno. Una vez terminada el P Linterna. Hacemos otro saltito. Que no veo que me odio hacer estos saltos. Ahora aquí tenemos la rama. La cual es mucho más simple. Porque al estar bajo el agua. Saltan mucho más. Son mucho más fáciles de esquivar. Y de dar. Porque también van más lestas. Salimos del agua. Y ahora los cangrejos. It's raining crabs. Aleluya. Are raining crabs. Uy. Uy. Y ahí que tenemos el peligro. De los cangrejos que llueven. Y es que te pueden dar en un salto. Y joderte la vida. Literalmente. Y bueno. Ya hemos llegado aquí. Ya la lucha contra. Google Man. Y adivináis que arma vamos a usar. Muy bien. Las Metal Blaze otra vez. Y bueno. Google Man. Tampoco es que. Taque por dificultad. Tiene las Metal Blaze. Simplemente. Piu. 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 Venga. Hasta luego. Ala. Bastante fácil. Ucho. Dés. Y bueno. Conseguimos ya su arma. El Bubble Lit. Que diferencia de la de Flashman. Esta si será útil. Y bueno. Con esto acaba el capítulo 2. Nos vemos dentro de poco. En el capítulo 3. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!